Él sabe lo que hace, no se lo merece, es tremendo, es tremenda, bueno el Señor sabe lo que va a hacer, deja que toque la trompeta a ver quien va a entrar al cielo, a su nombre, a su nombre, pero a donde se ha ido la gloria de Dios, Estados Unidos empezó, empezó la constitución con los padres de la nación, Estados Unidos empezó cristiano, empezó adorando a Dios, por eso huyeron de Inglaterra, por la persecución que había allá, alabado sea el Señor, y se vinieron hacia acá, hacia las Américas, y llegaron a Estados Unidos, y empezó, los colonos empezaron con la constitución, empezaron con la religión, empezaron con cristianismo, la pregunta es a donde se ha ido la gloria, en otras palabras, cuando llegaron los colonos, traían la presencia con ellos, a donde se ha ido la presencia, que ahora, hasta nos avergüenzan, los musulmanes, queriendo hacer una mezquita, una sinagoga, en donde tumbaron nuestros edificios en el 911, Señor reprenda al diablo, hermano, hermano, pero es que Dios es amor, si Dios es amor, pero también le dijo a los fariseos víboras, y les dio chicotazos y los aventó para afuera, y Dios es amor, ayer puse un montón de e-mails en internet, sobre el 911, muchos lo recibieron, puse por todas partes, recibí cientos de e-mails, solamente unos dos o tres, que decían, apóstol, Dios es amor, lo hable de esa manera, eh, los ignoro, tíralo, pero la mayoría, sí, hay que levantarnos en armas espirituales, sí, hay que seguir evangelizando, sí, hay que orar por ellos, perfecto, sí, hay que evangelizar, hay que movernos, hay que movernos, porque tenemos al Dios del cielo, y lo tenemos metido, en un cajón, en un cajón, en un cajón, bendice a Dios, ¿sabes qué sucede? ¿por qué el diablo le tiene miedo a misión divina? ¿sabes por qué el diablo le tiene miedo a la unción del avivamiento? ¿sabes por qué Satanás y sus huestes malignas le tienen miedo a una iglesia que ayunda y que ora, y que están zafados para adorar y glorificar a Dios, y que no tienen reloj en la pared, gloria al Señor, y que brincan y saltan, gloria al Señor, y que tanto niño como el anciano adora, y glorifica con libertad y con gozo, alabado sacerdote, ¿sabes qué sucede? un abogado, en Adams, New York, turbado por el estado de su alma, se fue a un bosque, brincó una barra, se fue a un bosque, y junto a unos troncos secos, oró, y experimentó una dramática conversión, Dios le habló, y dice a aquel hombre, que olas de amor líquido pasaban sobre él, al día siguiente dejó su puesto en la barra de abogados, su nombre era Charles Finney, ocasionalmente, durante sus predicaciones, cuando hablaba del infierno, las iglesias empezaban a oler a humo, así tan poderoso era el hombre, dicen, los libros de historia del avivamiento, lo máximo sucedió cuando en marzo 9 de 1831, terminó una serie de predicaciones de avivamiento de 6 meses, padre, que emoción el tipo es, con una noche yo llevo tirado a la casa, 6 meses de avivamiento, en la iglesia, fíjate donde empezó el avivamiento, en la iglesia presbiteriana de Rochester, New York, donde la ciudad entera fue impactada con su predicación, 100 mil almas fueron convertidas en 6 meses, las tiendas se cerraron por falta de negocio, se cerraban para que fuera de los servicios del hombre este, las tabernas, las cantinas, se quedaron sin negocio, el crimen bajó 3 tercios más, las cárceles estaban vacías por 2 años, este fue el avivamiento más reconocido en la historia, de los avivamientos del mundo, y en la historia americana, en Estados Unidos, este hombre fue el ejemplo a seguir por D.L. Moody, por Billy Sunday, y por Billy Graham, eso es lo que puede hacer alguien, cuando verdaderamente, saca a Dios del cajón, y lo mete en su corazón, y le permite que haga lo que él quiera en su vida, yo sé que algunos que me están escuchando en la radio y la televisión, ya están, se creen que están fuera del alcance de la gracia de Dios, pero déjenme decirles que no, la gracia de Dios es poderosa, la gracia de Dios está latente, la gracia de Dios, aleluya, nadie la puede detener, la gracia de Dios está fluyendo como un río de agua viva, a través de todo México, así como están fluyendo los ríos, también la gracia de Dios está fluyendo por todo México, ¿sabías tú que a pesar de los ríos, a pesar de la mafia, a pesar de los cárteles, ahorita México, en muchas de las regiones donde estaba completamente hundido, en la idolatría y en el pecado, están viviendo uno de los más poderosos avivamientos del país de México. Cuando el arca es capturada, se fue la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que, en el capítulo 4, versículos del 12 al 22, más adelante, el arca fue capturada, la presencia de Dios se fue de ellos. La presencia de Dios se fue de ellos. Saluda a alguien y dile, 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 todavía traes el arca o el pingüino ya te la robó. Dile, 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 todavía la traes o el pingüino ya te la robó. Dile, 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 todavía traes el arca o no matas ahí los patitos ahí tirados en el piso, la va a usted, dile, dile, alaba, alaba, a su nombre, a su nombre, amén. Cuando se fue el arca, se fue la esperanza, pero ¿sabes de qué? Era una esperanza falsa, porque Jehová ya no estaba con ellos. Cuando la gente pone a Dios en un cajón, entonces pierden la esperanza, y automáticamente pierden la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que produce esperanza. Si no hay presencia, no hay esperanza. Si hay esperanza, hay presencia. Si hay presencia, hay esperanza. Busca la presencia, y habrá esperanza. Así, si con la presencia, lleno de la presencia, crees que tus familiares van a ser salvos un día no muy lejano. Con la presencia, crees que te van a subir en el trabajo despuesto. Con la presencia, aleluya, con la presencia, te vas a enseñar a tocar el piano, la trompeta, la batería, o algo más, no le hace yo, aunque no sepa tocar ni la puerta. Con la presencia, es posible todo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Uy Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Sabes una cosa? Desde el 2000 hasta el avivamiento, ya hay mucho lavadero de coco, ¿no? Por eso brinca, por eso salta, porque son puras emociones. Así, cuando vas a ver a Luis Miguel, estás todo amargado, ¿qué? ¿Verdad que usas las emociones? No, pues sí, pero Luis Miguel, pues acá está uno más grande, pedado. ¡A su nombre! 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 es que tanto tiene el viento en ese roño alabe, estoy hablando en serio me estás entendiendo, me estás entendiendo sí, sí, en serio alabado sea el Señor por así, esa es la verdad alabado sea el Señor, si tú te metes si dejas el orgullo a un lado ay, yo no voy a pasar porque yo no voy a luego me voy a caer y yo no quiero hablar así con papá, 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 y qué es eso no, 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 y brinque, brinque y eso, no, yo mejor acá, tú sabes así, mira, así, así, no es esta hipócrita es hipocresía esa es hipocresía porque no es cierto porque tú crees que Dios te dio emociones Dios te dio emociones para que lo amaras a Él con tus emociones no nomás a la mujer no nomás para que te alocaras con la droga y con la música y expresaras tus emociones las emociones las produjo el Espíritu Santo en el alma de uno para expresar el amor el amor de uno en toda su magnitud a Jehová de los ejércitos a su nombre diga su nombre cuando ponemos a Jehová en la caja le quitamos la gloria le quitamos la gloria culpamos a los fracasos por las bajas está bajando la asistencia pastor, está bajando la asistencia ¿por qué? porque no sé, no sé qué está pasando a ver, a ver se está bajando porque no hay presencia es sencillo es que lo que habla el pastor es pura no que era nada más déjame decirte yo era señor ya me cansé de ya me cansé de dedicar camionetas del año a ver, que lo oigan aquí que lo oigan mientras que yo platico con un pastor es por todas partes ¿sabes qué nombre? ya no la veo llegar compadre, no tengo para la luz el hombre se me está arrancando yo digo, ¿sabes de qué? yo ya me cansé de estar dedicando carros del año a la ven a Dios si puede dar a la ven a Dios así que pida el carro del año y yo solo le dedico la regla que yo tengo es que me lo tiene que prestar de aquí hasta Tana y de regreso a su nombre a su nombre en serio gloria señora amén quizás la caja está quebrada y necesitamos componerla ¿no? número tres para terminar cuando decidimos vivir para Dios su gloria regresará aleluya 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 ah el avivamiento de Samuel enseña que la gloria prevalece en donde él es glorificado aleluya gloria a Dios donde él toma prioridad más que la liturgia donde él es primero más que los programas donde él es primero más que el fútbol americano aleluya y dejen el texting ya sé también a ver cómo van los cowboys donde él es primero que todo lo demás aleluya escuchen escuchen lo que te digo esto es verdadero lo que estoy hablando escuchen bien mira lo iba a hacer varias cosas pero yo no lo voy a hacer porque nomás les pedí 15 minutos apostólicos lo del señor número uno iglesia más iglesia muerta más adoración muerta es igual a no presencia que sencillo matemáticamente te lo doy a ver número dos iglesia avivada más adoración prendida presencia divina me dijo un hermano por ahí o vito su nombre y dice pastor es que mire usted no ha oído que muchas veces la carreta que hace muchos ruidos que va vacía le digo pues si peyeron la carreta ruidosa que el silencio alabe alabe a Dios y antes no me atreví a decir él sabe de que la de nosotros se irá vacía pero porque nosotros vamos a traer almas las tuyas están llenas de pura religión y puro mugrero alabe a Dios si puede en su nombre dale fuerte un aplauso señor fuerte un aplauso señor vemos gloria señor aleluya que el pueblo se arrepintió si el siervo de Dios los llevó al avivamiento a Samuel los llevó en la internet donde dan vuelta y pum sale Obama no de veras en serio se las iba a traer pero no pude hacerlo en el computador y encontré y pum sale la santa muerte ah o sea cuál es tu caja si tienes necesidad tienes prueba tienes lucha que hago que hago que hago vieja que hago saca 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 lo que necesitamos estamos problemáticos lucha prueba andamos amargados ya lo tenemos que hacer pon un CD de fulano fulano está más diablo que nada si lo conocieras aleluya y ahí estamos mejorando la maquinidad sale y así agarramos a Dios así agarramos a Dios cuando tenemos la necesidad cuando tenemos el problema cuando estamos enfermos cuando empiezan las dificultades